El ex campeón mundial Bayron Gallito Rojas recientemente rechazó la oferta que tenía para pelear por el título de la Organización Internacional de Boxeo contra un sellofricano por presuntas discrepancias con Marcelo Sánchez, quien ha manejado su carrera profesional hasta el día de hoy, situación que sorprendió a este promotor. A mí realmente me sorprendió porque este vino la noticia del 31 de enero, también del mismo periodista, donde dice Bayron en el escrito que está ansioso por pelear, que está listo para pelear y que ratifica que solamente yo, específicamente dice, pues estoy esperando que solo Marcelo me confirme. Eso fue el 31 de enero, el 4 de febrero sale la noticia que ya no soy su apoderado, que ya terminó el contrato y que pues está escuchando ofertas, como dice el escrito. Realmente a mí me extraña porque dice que le molestó que no le avisara la pelea de títulos. Efectivamente yo hablé en la mañana con Seidy, que es su relacionista pública, para que le avisara que estábamos todos contentos. El pueblo de Matagalpa se alegró también, es lógico, y todo el mundo estaba contento. Sin embargo, pues no la tomó bien, dijo que 15 mil dólares era muy poco, lo cual yo no estoy de acuerdo. Y además, pues, sinceramente a mí me extrañó muchísimo, pues, el cambio de actitud de repente en tres días. Bayron ha estado en Estados Unidos desde finales de 2016, lo que ha hecho imposible una renovación legal de relación Sánchez-Rojas. Pero aún así existe un acuerdo verbal y una posición de ayudar de parte de Marcelo Sánchez. El contrato terminó el 31 de diciembre del año pasado, pues, teníamos un acuerdo verbal y él lo ratificó, ¿verdad? Ahí mismo en la misma entrevista que le dio al periodista Murillo, pues. O sea, porque tenemos, es cierto, un arreglo verbal, pues, pero de palabra, como hombre, como somos, pues. Y yo he trabajado con el gallo de Zapalema sin ningún problema, eso nunca nos ha, nunca hemos tenido que firmar nada. Pues, obviamente él está en Michigan y yo estoy aquí en Nicaragua, pues, y vos sabes que eso, y me imagino que él manifiesta que quiere algunos cambios y me dijo, ¡ay, qué bueno que sea esa pregunta! Porque me dijo, don Marcelo, quiero hablar con usted personalmente esto. Ok, perfecto, pues, pero ¿y ahí? ¿Y cómo lo vamos a hablar personalmente si no ha venido? El promotor del pinorero boxing esperará llamada de Bayron Loas en los próximos días para ver si intentan arreglar la relación o bien el matagalpino se mudaría a otra promotora. Sin embargo, pues, este, creo que hice mi trabajo correctamente en ese sentido, viendo la oportunidad del mundo, él no la tomó, ¿verdad? Entonces, quiero ir mejor en oferta, está en todo su derecho, ¿verdad? Es lo normal, pero yo la verdad, este, no puedo ofrecerle más de lo que no voy a cumplir. Porque el trabajo de su manejador o de su promotor es buscar las mejores oportunidades para su pupilo, y eso es lo que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Me explico? Y más si te buscan una oportunidad de título del mundo. Ok, que él, hay algo que no debió haber dicho, y yo se lo manifesté. Este, no hay que desprestigiar a ningún organismo. Vos no puedes decir que el título mundial de la IBO no tiene prestigio. Bueno, esperemos, como yo te digo, ojalá, pues, el recapacita que enderece el norte, ¿verdad? Yo sigo confiando en la palabra de él, ¿verdad? Y esperemos que me llame, pues, él quedó a llamarme, pero no me llamó. Este, ojalá, llame, pues, y si no, pues, no hay ningún problema. Él, como vuelvo y repito, está en todo su derecho de escuchar ofertas, mejores ofertas. Byron Rojas tuvo su última pelea a finales de 2016, cuando venció a Omar Echinotlis en Nicaragua. Y eso fue después de perder su título en las 105 liras de la AMB contra Sipi Freshman en Tailandia. El norteño sigue Vientran en busca de otra oportunidad por título mundial.